La espalda de Matías Tiene alas, pero yo juraría que lo vi mientras volaba Quitándose de encima, como esquivando balas Garrotes, policías, cascotes y trompadas Y mientras más lo herían, al borde de la cancha La espalda de Matías cada vez se hizo más ancha Juega, Matías juega Jugándose hasta dar lo último que queda Como los náufragos remando contra el viento y las mareas El juego de Matías es dar la vida entera Ahora juega, Matías juega A remontar la cuesta de cualquier manera Mientras hay otros que se achican Él no baja las banderas El juego de Matías es redoblar la apuesta El pecho de Matías La teña granda Al mismo corazón que vos y yo Bajo esta banda El ojo de Matías Jamás descansa Hasta librarse de las pesadillas más amargas Y miren que podría quedarse donde estaba Tranquilo y en la cima de las glorias pasadas Sabiendo que Matías no precisaba nada Bajo a jugarse entero y en el juego a dar el alma Juega, Matías juega A dar en cada metro su mejor pelea Va desatando viejos nudos En cualquier lugar que sea Besándose el escudo Para que todos vean Que ahora juega Matías juega Donde lo pongan Y a la hora que usted quiera Con la vergüenza Y el orgullo Y las agallas De una fiera La fuerza de Matías Es nuestra propia fuerza Juega Matías juega Como los náufragos Remando Contra el viento Y las mareas El juego de Matías Es dar la vida entera 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 Gracias por ver el video